Buenas tardes, hoy es lunes 28 de septiembre, bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com Vamos a las noticias Los libros de texto gratuito seguirán distribuyéndose sin ningún costo, aseguró el secretario de educación Un rumor de que vamos a cobrar los libros de texto gratuito y eso es una falsedad Y antes de que el rumor siga creciendo, he querido dejar muy firme la posición y la realidad Y la realidad es que los libros de texto gratuito seguirán siendo absolutamente gratuitos ¿Por qué lo digo? Porque sé que son rumores que empiezan, como circulan en las redes sociales Son rumores que empiezan a inquietar a los padres de familia, empiezan a inquietar a los maestros Y esto no es una realidad y quiero que estén tranquilos y quiero reiterar que los libros de texto gratuito seguirán siendo gratuitos Se gradúan 33 policías federales de élite El esfuerzo de 33 policías federales que a lo largo de 500 horas, olvidándose de la familia, olvidándose de la comodidad de la casa Para lograr una especialización muy compleja El técnico Ricardo Ferretti lamenta bajas de Guardado y Márquez en la selección No me sirve de mucho estar pensando en ellos Tengo que ver en los sustitutos de ellos Si ellos se recuperaran en esta semana, pues, híjole, sería muy bueno Porque son jugadores que han demostrado a través de los años la capacidad que tiene y la importancia Pero bueno, es una lástima Ojalá se recuperen pronto Iván Rakitic confía en que el Barcelona superará la ausencia de Lionel Messi Y vencerá al Bayern Leverkusen en la Champions League La importancia que tiene Leo para nosotros Creo que de eso no tenemos que decir nada Decirlo así, confiamos al 100% en el grupo Sabemos que no tener a Leo, por supuesto, cambia mucha cosa Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com Comprometidos con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!